No hay nada como Miami, no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si venga se ve de día, de noche, es mucho más linda, en inglés y español, en inglés y español. Amigos, buenos días y bienvenidos a Buenos Días Miami aquí en Mira TV para arriba. Hoy amanecemos con 83 grados de temperatura. En la tarde, los termómetros marcarán los 92 grados. La tormenta tropical Hermine sigue rumbo al noroeste de la Florida y hay miles de familias sin electricidad. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, comentó en su red social que al inicio de su conversación con Donald Trump, le dejó claro que México no pagará por el muro. En Brasil, la expresidenta Dilma Rousseff pidió que se haga un nuevo juicio. Ahora, los premios en Buenos Días Miami. Hoy premiaremos a los nacidos en septiembre. Y la primera persona nacida en septiembre que llame en este momento al 305-537-3221 podrá ganar un cake cortesía de Dulcería Moulin-Rousset. El teléfono es 305-537-3221. Y vamos ahora, señores, a hablar precisamente con Alfredo Durán. Él fue presidente del Partido Demócrata de la Florida y del Comité Cubano por la Democracia. Es abogado de profesión y veterano de Bahía de Cochinos. Está con nosotros también Lorenzo Palomares, analista político republicano y abogado constitucionalista y de derechos civiles. Él ha apoyado a Donald Trump desde que inició su campaña. Veamos el siguiente video. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió en la residencia presidencial de Los Pinos al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Tras una reunión privada, los dos comparecieron ante los medios en una rueda de prensa conjunta. Peña Nieto enfatizó la importancia de mantener buenas relaciones bilaterales, su compromiso con el pueblo mexicano y la voluntad de mejorar el sistema en la frontera. Podemos no estar de acuerdo en diversos temas, pero su presencia aquí, señor Trump, muestra que tenemos una coincidencia fundamental. Nuestros respectivos países son muy importantes el uno para el otro. Mi prioridad como presidente de México y la de mi gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren. Nuestra frontera debe ser vista como una oportunidad conjunta. Ambos países debemos invertir más en ella, más infraestructura, más gente y más tecnología para hacerla más segura y eficiente. Por su parte, Trump aseguró que respeta profundamente al pueblo mexicano y que admira sus valores. Nos une el gran apoyo a la democracia, el amor por nuestra gente y la contribución de millones de méxico-americanos a los Estados Unidos. Tengo grandes sentimientos por ellos, no solo en términos de amistad, sino también demostrado en la cantidad de empleados que tengo en los Estados Unidos. Puedo decir sobre ellos que son personas asombrosas. Posterior a esto, el candidato republicano reconoció haber hablado del muro con el mandatario mexicano y afirmó que entre los dos podrían acabar los problemas de seguridad fronteriza. Si hablamos sobre el muro, no hablamos sobre el pago del muro. Esto sería para una fecha posterior. Se trató de una reunión muy preliminar, fue una reunión excelente y pienso que estamos realmente en camino, en camino. Muchas de las cosas que dijeron fueron muy fuertes, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que decir lo que está sucediendo. Hay crimen, como ustedes saben, hay muchísima delincuencia y crimen y hay muchísimos problemas, pero pienso que conjuntamente lo resolveremos. Realmente creo que el presidente Peña Nieto y yo resolveremos estos problemas, es decir, los resolveremos. Durante el encuentro diplomático, cientos de mexicanos salieron a las calles a protestar con carteles contundentes en contra de la visita de Trump a su país. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás, ¿cómo estás tú? Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo está la situación, la visita de Trump a México? No, yo creo que Trump hizo muy bien en ir a México, sobre todo si aspira a ser presidente de los Estados Unidos. El problema, uno de los problemas que hay que resolver es no solo la frontera con México, sino las relaciones bilaterales con México, que no han sido las mejores del mundo desde hace algún tiempo. Pero la realidad del caso es que en la frontera hay que resolverle problemas. El problema de la frontera yo no creo que sea una pared, porque hay tantos túneles debajo de esa frontera allá que en cualquier momento se hunde la frontera. Eso es lo que yo pienso. Vamos a poner ahí, le ponen una cerca a esto aquí, y entonces una milla por allá le meten por abajo y salen por el otro lado. No solo eso, sino que los que hacen los túneles, cogen a los indocumentados, los meten por el túnel, los cargan con drogas y los pasan para abajo. O sea que es un negocio tan grande esa frontera que es muy difícil resolverla a no ser que se busque una solución que sea un poco más original para resolver el problema. Yo no sé, a lo mejor es tumbarlo todo allí y dejar que la gente pase como le dé la gana. Bueno, no, ya han dicho que allá en México no van a gastar ni un solo centavo en hacer nada en eso. No, no, claro que no, y el presidente mexicano se lo dijo muy claro a Donald Trump, pero realmente yo creo que es sencillamente una retórica de electoral. Al mismo tiempo que el decir que va a deportar a todos los indocumentados, se calcula que hay de 8 a 30 millones, no se sabe exactamente la cantidad de indocumentados. ¿Cómo tú sacas, cómo tú deportas a esa gente? Bueno, él se quiere votarlos a todos. Sí, pero no sé cómo van a recoger a 8 millones o 30 millones de personas. Bueno, a ver, vamos a ver, Lorenzo. Bueno, yo no estoy totalmente de desacuerdo con mi amigo, pero yo creo que si vamos a ver lo que dijo Peña Nieto en este video que tú pusiste, te estarás dando cuenta que Peña Nieto está diciendo que va a cooperar, que sí hay un problema. Y la realidad es que yo no sé si Alfredo vivió en México, yo sí viví en México y estudié en México. Y desde la historia de Porfirio Díaz hasta Peña Nieto, la frontera mexicana con Estados Unidos ha sido una zona de criminalidad. Primero con Pancho Villa que cruzaba el río y se escondía de los federales, después vino Morelos, ahora es el Chapo Guzmán. Y definitivamente tenemos un problema serio y México no ha querido hacer nada con la frontera. Pero eso no se para con una... Pero hay que hacer algo y ¿cómo lo para? Hay que pararlo porque no podemos seguir teniendo un país sin frontera. Para eso entonces, la última vez que un presidente mexicano se vio con un representante de Estados Unidos vendieron... Santana vendió Texas y California. Entonces, eso es lo que están protestando los mexicanos ahí en el Monumento al Ángel, que lo pusiste ahí también. O sea, hay que hacer algo y ese algo es el muro, la pared, lo que tú quieras decirlo. Va a tener, por lo que estamos oyendo, sensores subterrados, porque tú no puedes abrir un túnel si no vas a hacer un ruido ismico en la tierra para poder cavar el hueco. Pero es que, fíjate tú, todo ese terreno, ¿dónde se van a tener a la gente para evitar eso? Pero yo creo también, Tomás, que hay que replantearse el problema de las fronteras. Mira, en Europa no hay fronteras prácticamente ahora. En la frontera de los Estados Unidos con el Canadá, allí no hay frontera, allí pasa cualquiera como le dé la gana. El problema es que tiene una tendencia que mucha gente considere que es un poco de racismo la frontera con México, que lo que no quieren aquí son los mexicanos, los hispanos. Pero, ¿por qué no ponen las mismas trabas y todo en la frontera con el Canadá? Pero permíteme, Alfredo, también estás hablando de racismo y no estoy en desacuerdo contigo, pero ¿cuál es la hipocresía entonces cuando México, que tiene la cultura maya con Guatemala, pone un muro también? Entonces, ¿por qué lo que México tradicionalmente es sumamente nacionalista, mucho más nacionalista que nosotros, pone un muro con Guatemala, que disfrutan la cultura maya entre los dos? El reino maya iba desde Yucatán hasta Centroamérica. Entonces, ¿por qué no los Estados Unidos? Porque el problema que tiene México es que en México la gente no quiere ir a México a quedarse en México, quieren pasar por México para venir a la frontera. Mira a los 30.000 cubanos que están marchando desde el Ecuador hasta la frontera con México, lo tienen parado ahí en Panamá. La realidad del caso es que nadie quiere ir a México, lo que quieren es venir a los Estados Unidos. Y para venir aquí, la forma más fácil para ellos es pasar la frontera y venir caminando. Pero entonces, ¿cuál es la hipocresía, Alfredo? Porque los otros días me llamaron con uno de los televidentes tuyos que tenían familia en México que los había arrestado de la migración mexicana. Y yo hago unos movimientos para localizarlos. Y oye, yo me demoré menos de un día. Y cuando llegué a la cárcel donde estaban supuestamente, ya estaban en Cuba. O sea, ahí se los sacaron rápido. Sí, México los deporta rápido. ¿Rápido? Sí, tiene posibilidad. Entonces, es una alta hipocresía por el gobierno mexicano de que sí, vamos a trabajar y vamos a ayudar. Claro que quieren trabajar y lo que no quieren es perder la remesa que están yendo para allá. Eso es todo. Mira, varios miembros del Consejo Nacional de Asesores Hispanos, Donald Trump, y otros latinos conservadores retiraron ayer su apoyo al candidato republicano a la Casa Blanca o aseguraron que planean hacerlo después de que el magnate confirmara su línea dura en inmigración en su discurso del miércoles último. Vamos a ver esto. Y lo vamos a ver después de estos comerciales. A ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir ahora. Bueno, pues fíjate, estos dos personas que se han ido, no son de la campaña de Trump, vamos a empezar por ahí. Son parte del partido republicano que se quedó, que vino a ayudar cuando la campaña de Trump y el partido nos unimos para hacer la candidatura nacional del candidato. Esta gente estaban alineadas con Bush y lo que querían era adoptar el plan de Bush de darme un beso y amnestía. Y el señor Trump corrió su primaria en que no hay amnestía y ya viste que lo que está haciendo el señor Trump es aplicando la ley migratoria que existe en estos momentos. Ok, déjame ver los comerciales y vamos a continuar. Oigo la rupa sonando, los sobrinos van tocando. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay.